¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Siempre! ¡A más! ¿Se puede o no se puede? ¡Siempre! ¡Entonces! ¡Bállate! ¡Todo el tiempo! ¡Yo rato lo que sea! ¡Por mi recuperación! Yo desde muy temprana conocí las drogas. Empecé a frecuentar los lugares de adicción. Primero empecé en el San Bernardo. Segundo ya pasé al Cartucho. De allí nos pasamos a la L, lo que llamaban antiguamente el Brom, que está ubicado al pie del batallón, en el cual habitábamos cierta cantidad de gente, que eso parecía peor que el mercado de las pulgas, en el cual nosotros mismos no sabíamos ni dónde ubicarnos. De allí empezamos un proceso de adicción tremenda. Entre más días, más consumíamos, quedábamos como poseídos de un imán. ¿De dónde nos sacaste, padre? Porque esto es el paraíso. A donde estábamos viviendo nosotros, en esa oscuridad, en esos lugares tan lugubres. El señor alcalde, pues, gracias por apretarnos, porque si él no nos aprieta, seguiríamos como estábamos ahí, consumiendo, y estar allá en esa olla, haciendo y deshaciendo de las cosas negativas. Robada. ¿Qué clase de trucos? Uno no aprende cosas mañas. La vida de una mujer allá es horrible. Allá decían ese dicho que decían, ay, estamos acá donde nadie quiera a nadie. O sea, yo cuando la vi, yo dije, esta niña, ¿qué hace aquí? A pesar del consumo y a pesar de todo, yo decía, o sea, es increíble como el consumo afecta a las personas y hace que lleguen a estas situaciones extremas en sus vidas. Desde muy niña, yo decía, yo quiero probar lo que fumó mi papá. La primera vez que fumé marihuana, me pillaron. La primera vez. Claro, mi mamá de una sabía, yo llegué a la casa a comer, es que pan y no podía ni masticar. Y mi mamá le dijo a mi papá, mi papá, pues, con qué autoridad me podía decir algo. Me pasaron a un colegio donde ya empecé a consumir pegante. Cuando conocí al papá de mi hijo, duré un año de novios y todo, y fumamos marihuana, pegante, tomamos pepas. Duramos un año así hasta que quedé yo en embarazo. Perdí la confianza de mis padres, perdí mi hogar prácticamente. Y cuando estaba con mi hijo, que él me decía tantas cosas, me decía, mami, ¿sabes? ¿Te vas a quedar, mami? Ya no te vayas por allá. Al principio le decían que yo estaba trabajando. Y me iba y él le decía, mamá, mami, si mi mamita me prometió que no se iba a ir más. Hasta que ya no se cansó. Fue muchas veces. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Wendy Tatiana y me estaba en el mes excelente, ya que de pronto, si Dios quiere, me cae en el mundo. ¡Apá! Aquí se le da la orientación, se le facilita el programa, pero el milagro lo debe hacer usted. Aquí no le va a llegar ningún milagro. Eso aquí no va a ser, uy, algún día eso, superpoder, pues, y ya, campeón. Eso lo va construyendo uno. El cambio es un proceso que se va construyendo día a día, muchachos. Para mí ha sido un poquito difícil por la cuestión de mi consumo. porque yo era muy alcohólico, me gustaba mucho el trago y el cigarrillo. Y de veces me gustaba la droga, el bazuco. Pero esto ha sido una bendición, como vuelvo y lo digo, una bendición de Dios. Pero toca luchar contra estos obstáculos que se le presentan a uno en la vida. Conocer una fundación donde a mí me entendieran, mis problemáticas, que me apoyaran psicológicamente, psiquiátricamente, que fuera... Yo le pedía mucho a Dios, Señor, que yo llegue al sitio donde yo pueda desahogarme. De tal manera que yo pueda ser libre de la droga y llevarle ese mensaje a todo el mundo. Amor, el que de pronto mi hijo me tiene a mí. Porque amor, yo ya perdí mucho amor hacia mí. Si no me quiero yo, si no me amo yo, no puedo querer a nadie ni puedo amar a nadie. Y yo perdí mucho amor propio también. Si yo hubiera tenido y hubiera sabido que era el amor, me hubiera gustado tener el amor de mi mamá. Ahí es donde yo sí puedo saber qué es el amor. Pero sin mi mamá, sin mi padre, porque yo ni conozco a mi papá, no sé, a mí para eso las palabras del amor no es nada. Y uno no se quiere quién lo quiere. Y para que uno lo quiera, para que uno lo quiera independientemente tiene que empezar cambiando. De resto, nadie lo quiere. Me estoy echando un big paso y estoy pensando en mis hijos. Estoy rojando y estoy pensando en mis hijos. Estoy trabajando y estoy pensando en mis hijos. Cada minuto de vida pienso en ellos. Creo que ese es amor. Ahí desde lo familiar uno observa en el relato de sus historias que ha habido algo que no ha sido muy funcional en su parte familiar y por eso también han optado por iniciar un consumo o por incrementarlo. Poder identificar también esa raíz en lo familiar que pudo haber hecho que se generara el problema del consumo y de una vez hacer expresión de sentimientos, poder trabajar terapia de perdón con ellos, cosa que quizás nunca lo han hecho pero por medio de nosotros los profesionales ayudamos a que se generen esos espacios y ellos logren descargar todo eso que tengan que descargar que es algo que los ha conllevado al consumo. Toda esa carga emocional, esos resentimientos, esas rabias. Y desde aquí poder abordar todo eso para que salgan liberados y poder que ese vínculo se mantenga de aquí en adelante. ¿Cuándo vas a empezar a cambiar? Desde ya. ¿Para cuándo lo vas a dejar, Angelo? Desde ya. ¿Cuál es uno de los mayores sueños tuyos, Angelo? Volver a ver a mi mamá. ¿Cuál? Volver a ver a mi mamá. ¿Cuál? Volver a ver a mi mamá. ¿Cuál? volvete ¿Cuál? c ¿A cuán C C ¿Cuál? Gracias por ver el video